Suena Seja en delundesul A ave in de la ycuga Aime no neyo pulbeba Tranquila ne se le in de A ave in de la ycuga A beat nda ycuga Porque se a jag resaba Deguata a nema eee Aime taro semba eee Hay potaere po orante Porque se a jaguar a guama Hay co cjaja ne no n again Ayer o bien dereje, a ella y pajama Ayer o bien dereje, a ella y pajama